Oye, Chévere estuvo en la graduación de tu hermana y no me invitaste, pero si fui tu cuñado. Habla serio. Para cada amigo tienes un plan. Y CNT tiene un plan para todos. El mejor plan móvil por 24.99. Recibe 3 gigas para navegar, Facebook, WhatsApp, llamadas ilimitadas a cualquier operadora y suscripción a Deezer Premium, CNT.